¡Adiós! Cuando llegas a la refrigeradora y no haya ni agua fría Yo sé que vas a llorar cuando me busques y yo no esté ahí Cuando te encuentres solo, tú me vas a extrañar Y vas a llorar cuando te falten mis besos, cuando te falten mi cuerpo Tú me vas a llorar, vas a terminar Arrepentido de todo, cuando me veas con otro Tú me vas a llorar Y yo te diré ¡No! Nadie te amará como te quiero yo Nadie te hará sentir lo mismo que yo Por eso piénsalo antes de marchar Porque un amor como el mío no lo vas a encontrar Nadie te amará como te quiero yo Nadie te hará sentir lo mismo que yo Por eso piénsalo antes de marchar Porque un amor como el mío no lo vas a encontrar Con el certificado de autenticidad ¡Adiós! 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 Un amor como el mío no encontrarás Y cuando estés solo vas a llorar Un amor como el mío no encontrarás Y cuando estés solo vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Y cuando estés solo vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Y cuando estés solo vas a llorar ¡Ay! Ay, 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 ay Un amor como el mío no encontrarás Y cuando estés solo vas a llorar Un amor como el mío lo encontrarás y cuando estés solo vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Y cuando estés solo vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Y cuando estés solo vas a llorar Y yo gozando Ay, 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 ay Bueno, ¿tú lo que dices? Vas a llorar Advertencia Y todo mundo cantando Como que dice Ay, 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 ay Porque te vas de mi lado Tú no te falten mis versos Las abrazuras que tengo Tú no te falten mi cuerpo Cuando me veas con otro Sufrirás por los celos Y ahora Tú no te falten mis versos Tú no te falten mis versos